Espíritu Santo Sopla sobre mí Espíritu Santo Sopla sobre mí Espíritu Santo Sopla sobre mí Sopla fuerte Sopla fuerte Que quiero sentirte Que quiero sentirte Sopla fuerte Sopla fuerte Con tu gracia Revoloteate Y purifícame Venirá Venirá Estáurame Con tu gracia Sopla fuerte Sopla fuerte Que quiero sentirte Que quiero sentirte Que quiero sentirte Espíritu Santo 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 Sopla fuerte, ven y restaúrame con tu gracia Sopla fuerte, sopla fuerte Que quiero sentirte, que quiero sentirte Espíritu Santo